muy buenos días buenas tardes o buenas noches a este lado del mundo o al otro lado del mundo donde tú te encuentres hoy te traigo este tutorial que te servirá para transmitir lo que son tus mezclas o vídeo mezclas a la plataforma de facebook bueno sin más que hablar vamos a comenzar así que paso 1 te vas a la sección de herramienta paso 2 eliges este icono que significa transmitir o broadcast a darle acá elige la sección de vídeo por ahí puede que tú tu virtual dj por defecto venga en uno de estos pero tú le das a la sección de vídeo porque va a transmitir vídeo luego eliges esta plataforma que es de facebook teniendo facebook acá arriba porque a veces nos confundimos estamos con otra plataforma porque hay mucho para transmitir ya estando acá nos vamos a lo que es a darle clic al link de aquí abajo dice facebook puntocom ahí donde vamos a recibir lo que es la el string key que dice que sería el link para para transmitir entonces damos clic acá y nos red dirige hacia lo que es esto transmite en vivo en tu equipo de grabaciones ok le damos crear string en vivo y nos creará esta página que es la que necesitamos con estos información aquí abajo ok primeramente lo que vamos a hacer es copiar el acá donde dice url del servidor le damos copiar nos regresamos a la página de virtual dj papá la copiamos acá regresamos otra vez a la página que nos ha ofrecido facebook para transmitir en vivo le damos copiar al link clave de string que necesitamos tanto para que se pueda ver el vídeo le damos copiar y nos regresamos otra vez a virtual dj lo que hacemos es la pegamos acá también ahora sí lo que necesitamos es un vídeo yo acá tengo un vídeo ya listo no tengo este vídeo listo le vamos a dar play acá lo tengo sin volumen por cuestión de copyright así que ya teniendo el vídeo y cosas así le podemos dar acá comenzar a transmitir start broadcast le damos y nos regresamos a lo que es la página acá facebook acá dice que está preparando el link y vemos que exactamente lo que está pasando acá pero me voy a cerrar está lo que está pasando en virtual dj acá está sucediendo en la otra plataforma acá como pueden ver acá está no hay ningún problema puede transmitir en hd yo lo tengo sin volumen y ven que sale el videíto completamente ahí acá puede escribirle un comentario aprueba de virtual dj igual el igual el título también lo puedes agregar acá y no no hay nada más súper fácil y si así que te te invito a que que compartas el canal o los vídeos así vamos creciendo más y no olvides de suscribirte más importante suscribirte a la página porque cada vez que sumamos más suscriptores a vienen más sorpresas así que está dependiente de la página y dale manita para arriba el vídeo si te sirvió de algo gracias